¡Aloja hojaneros! En el vídeo de hoy os traemos una deliciosa receta de croquetas de queso azul y nueces. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 70 gramos de nueces, las cuales picaremos más adelante. 70 gramos de queso azul. Si no os gusta este tipo de queso, podéis cambiarlo por vuestro queso favorito. Aproximadamente medio litro de leche. 25 gramos de harina de todo uso y 25 gramos de mantequilla. El primer paso va a ser hacer la bechamel. Para ello derretiremos la mantequilla y una vez la mantequilla esté derretida, la mezclaremos con la harina. Yo utilizo un cazo pequeño y unas varillas para hacer la bechamel y la verdad es que así siempre me queda perfecta. Tenéis que mezclar hasta que se cree esta especie de pasta y iremos añadiendo la leche poco a poco. Conforme vaya espesando, iremos añadiendo más leche y así sucesivamente. Al mismo tiempo iremos derritiendo el queso azul. Yo como no tengo microondas lo derrito al fuego pero podéis derretirlo perfectamente en el microondas. Y una vez esté derretido el queso lo mezclaremos con la bechamel. Y una vez tengáis esta consistencia espesa añadiremos las nueces. Mezclaremos todo bien. Ya tendríamos lista la mezcla de nuestras croquetas. Taparemos con papel film y lo guardaremos en el frigorífico. Yo siempre la suelo guardar de un día para otro pero podéis dejarla unas 5 horas y hacer las croquetas si queréis. Lo primero que haremos será hacer la forma de las croquetas y las pasaremos primero por harina, después por huevo y por último por pan rallado. Y así sucesivamente con todas las croquetas. Deciros que las croquetas podéis congelarlas perfectamente y sacarlas cuando las necesitéis. Y este es el resultado de las croquetas. Una vez les hemos dado forma y las hemos pasado por harina, huevo y pan rallado. Y aquí os enseño dos tuppers que uno era para mí y otro era para mi hermana que siempre que hago quiere que le dé croquetas. Y como veis están riquísimas, tienen una pinta increíble y tenéis que probarlas porque si os gusta el queso os van a encantar. Y bueno janeros hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya encantado esta deliciosa receta. Si eres nuevo por el canal te invitamos a que te suscribas, nos dejes un buen like y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!